Me encantó ART de Pixar. Vi toda la película cuando era niño. Pero su es esta versión eliminada que arruinó mi infancia. Así que estaba viendo Dinosaurio 2000, hasta que escuché mi notificación por correo electrónico de Pixar. Fui a mi correo electrónico y decía, hola Chris. Como eres fan de Pixar y te gustan nuestras cosas, decidimos que queríamos mostrarte un borrador eliminado de una escena de ART. Descarga este borrador eliminado, me encanta Pixar. Otro borrador borrado. Pregunté confundido. Decidí descargar el archivo y el archivo decía escape from Munch Mountain Betamoth. Hice clic en el archivo y tenía una advertencia que decía, advertencia, esta es una versión eliminada de una escena de ART. Contiene violencia, sangre y agallas. Estás advertido. Decidí ignorarlo y sonó captura de pantalla de Charles Munch Siding Heptem. La escena comenzaba con la puerta de Munch cerrándose Heptem. Munch dijo que tenía ojos negros y pupilas rojas. Los perros comenzaron a perseguirlos. Apuro. Carl dijo que estoy apurado. Russell dijo Russell tenía miedo de que vinieran, algunos perros estaban bloqueando la primera salida. Maestro, por aquí Dugside. Russell y Carl estaban corriendo y saltando entre rocas. Ve hacia la luz, gritó el maestro Dug. De repente, Kevin debía agarra a Carl y Brucella en su espalda. Kevin casi tropieza. De repente, los globos de la casa estaban explotando. Pero una gran roca estaba a punto de golpearlos. Brucella se cayó de la espalda de Kevin Alpa casi lo muerde. Hasta que Dug los aplastó con unas rocas. Adelante, maestro, detendré a los perros excavados, gritó. Dug estuvo a punto de detener a los perros, pero lo pasaron. De repente, Alpa mordió a Dug y casi lo hizo caer a una montaña alta. La escena cambió cuando Russell seguía lastimándose, hasta que Kevin estaba saltando sobre rocas, pero las rocas seguían cayendo, dame tu mano, gritó Carl. De repente llegaron a un callejón sin salida. Pero los perros usaron el 10.000% de la fuerza de mordida en Carl, Brucella, Kevin y Dug hasta que murieron, la sangre y las tripas se derramaron por todas partes. Hice una pausa en la escena me sentí muy mal, fui al baño y vomité. Después de eso, detuve el video. Una captura de pantalla de Carl y la pandilla estar muerto de repente, Carl, Brucella, Dug y Kevin fueron encontrados muertos. A Carl le faltaba un brazo, a Brucella le faltaban dos brazos. A Kevin le faltaba una cabeza y a Dug le faltaba una cabeza. Mierda, murmuré luego, la escena cambió cuando los perros se escaparon y ese fue el final y lo eliminé, nunca miro los borradores eliminados.